No es habitual que los alumnos empiecen en quinto año. Seguro que será una aventura. Estoy deseando empezar. Recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor después de la selección. ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor. Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Grata Domum. Yo también soy de sangre limpia, bebé. Pero si no he cenado. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Profesora Weasley, dame un... Dulces no, porque no he comido nada. ¡Tengo hambre! ¡Ea! Estamos ready para el combate. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Te damos la bienvenida a Hogwarts. ¡Gryffindor! ¡Uy, vos! ¿Tú has visto cómo arde el papel? A ver, esté guapa. Si no se me ve la cara. ¿Qué escribes? Literalmente. ¿No lleva los deberes a clase? En vez de decir, no es que un perro se comió mis deberes. No, no. Es que una puta loca con el pelo rosa ha incendiado mis deberes. Sí soy. Let's go. ¿Un cafecito? Gira la bola del mundo. Una manzana. ¿No puedo comer manzanas? ¡Joder! Bueno, ¿cómo se iba a la sala común? Un cofre. No puedo abrirlo. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Cerradura nivel 1. Hay para abrir cerraduras y todo. Nice. ¿Esto qué es? ¿Para poner algo? Y Grilda Will Smith. ¡Beh! ¡Carrus Weasley! ¡Hola! Peirrojito. Vale, René. Son los polvos fluveso de ahí. Pues yo soy uno de ellos, Alex. Le hará un secreto, pero le sabe todo el mundo. Gracias, Gareth. Lo mismo digo. ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Así es. Es mi tía. Debe estar bien tener una tía como profesora. Sí, eso se piensa la gente. La tía Matilda me trata como si estuviera aún en primer año. No deja de vigilarme. La verdad, resulta un tanto asfixiante. Pero no lo hace con mala intención. Y es una bruja muy poderosa. Puedes contar con ella. Así que se zumba la hija de la tía Weasley. ¿Qué tienes en la taza? Vamos a emborracharnos. ¿Y una cerveza de mantequilla? ¿Eh? Ah, no. He estado perfeccionando una receta que ideé este verano. Ya casi está, pero según las reacciones, debo trabajar en ella un poco más. Así que te gusta preparar brebajes. ¿También se te da bien elaborar todo tipo de pociones? Bueno, tal y como yo lo veo, no hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada y una poción herbovitalizante. Aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entiende la relación entre ambas. No aprecia demasiado mi... Normal. Seguro que alguno se ha ido corriendo con diarrea, ¿sabes? Pues ha sido un placer, Gareth. Y gracias por la información sobre tu tía. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. Un placer, Pepe. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Le he botado un hechizo? ¿A punto de dar? ¡No puedo darle a la gente! Hola, bebé. Hola, bebé. ¡Felicidades! Soy Nelly, por cierto. Nelly Oxfair. He oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts. ¿Es verdad? Lo del dragón. Eh... Es verdad. Sí, un dragón atacó nuestro carruaje. ¡Caramba! Ojalá tú hubieras caído, serías menos pesado. ¡Qué emocionante! Y aterrador, claro. Pero bueno, has traído emociones más que necesarias a Grifindor. O sea, se ha enterado todo el mundo de que estoy aquí. Todo el mundo. Eh... Un placer. O sea, todo el mundo se ha enterado de que mata a un dragón, de lo de los duendes, de todo. Suerte que era un secreto. Y lo del dragón solo han podido decir dos personas. ¡Mírala! ¡Eh! 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 Es el culo plano. No me interesas. ¿Por qué tiene la misma cara que yo? Ah, no, no, no. Otra noche, conseguiste llegar por los pelos. ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Fig? Yo no diría eso, pero sí que estudié con él un tiempo antes de llegar. Pues vaya, esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales. ¿Es eso lo que estabas intentando hacer? Ah, sí. Tengo un pequeño problema. He dominado el encantamiento usando su conjuro. Pero está dando guerra. No te preocupes, acabarás consiguiéndolo. Cada cosa que digo, eh... Afecta en algo. Porque no veo ningún sitio en la pantalla que ponga... Más confianza, más no sé qué. Porque soy tan formal. Cójela del piel. Del piel. ¿Te imaginas que la puedo coger? Ya, 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 ya. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros. Pua, quinto año, ¿sabes? O sea, literalmente no sé hacer el leviozón. De sus timo al final del curso. ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí. Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Ah, sí. Eh. Ese libro es mío. Hogwarts. Eh. Todo eso me lo tengo que estudiar. Me está dando pereza solo de verlo. He estudiado. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Vale. Gracias, profesora. Pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Y luego es de plástico como la edición coleccionista. Eh, sí, Oscar. Y por primera vez la Play 5 ha vendido más que la Switch en Japón. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. ¿Por qué ubico la varita en la mano amenazando a la gente? He intentado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. Siga el ritmo. Sigo el ritmo. Profesora, ayer me sentía muy sola. Y mira, huele la varita. Mira cómo huele. Ven, ven, no corras. Mira cómo huele. Parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio. Utilice rebelio sobre él para ver qué dice la guía. ¡Rebelio! Ese retrato muestra al gran Bufa Barufio, célebre por su elixir cerebral. Y por decorrarnos lo que ocurre cuando no se pronuncian viejos conjuros. Una vez dijo S en vez de F y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho. Ya va bien. Acabas de desbloquear un desafío de la guía de campo. Aquí vuelve a ver a qué te queda. Me dan 80 puntos de experiencia. A ver. Ah, mira, puedo cambiar el equipo. Desafíos. Cada categoría, desafíos. Bloquear recompensas especiales para cada desafío super... Ah, mira, está bien. A mí lo que me gusta mucho de este juego es que no han puesto DLCs. Han dicho que no vas a poder hacer... O sea, no vas a poder gastar dinero dentro del juego. Y eso me parece de puta madre. El equipo. ¿Me puedo poner un sombrero? Sí. No. ¿Qué es eso? ¿De qué es esto? Guantes. Buah, ya ves. Capas y túnicas. ¿Esto qué? No. Atuendo capas únicas. A ver. Supongo... No, vamos con la capa, obviamente. Y atuendo este... No sé. ¿Me lo puedo quitar? Esta es la ropa interior. Qué poco sexy. Este si gana animbus 1600, ¿no puedes? Nope. Las gafas, las gafas. Ha ido gafas. ¿Negras o doradas? Obviamente las doradas me voy a poner. Y no te puedo tocar nada más, ¿verdad? Porque los atuendos parece que no los he desbloqueado. Los quedaban con el DLC. Estos son los desafíos. El mapa. Ah... Eh, os lo confirmo ya. ¿Qué hay aquí? Campo de Quidditch. Campo de Quidditch. Lo van a acabar poniendo. Ya veréis. ¡Qué regalo! Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades. Tanto dentro como fuera del castillo. Mira. La competencia. Si se puede llamar de alguna manera. Un gatito. Hay tiempo que perder. Tiene que ir a clase. Ay, puedo tocar los gatos. Hola, bonito. Qué bonito. Ay, miau. Si quedas con la profe, te quedas con su gato. O sea, con su cargo. Sí. Usap, Nico. Goti, puesto cargados. Es que... Qué regalo. ¿En Elden Ring podías tocar gatos? No, ¿verdad? Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. ¿Ah? Has descubierto un punto de viaje rápido con los llamas Flu. Puedes abrir el mapa cuando quieras para viajar rápidamente a cualquier llama Flu que descubras. Vale, tengo que descubrirlas, claro. Juegas y dividen dos zonas principales. Salas izquierdo del mapa donde viven los alumnos y profesores e incluyas salas comunes de las casas y gran comedor. Quiero ir aquí, ¿no? Ah, no, esta es mi ubicación. Con esta vista, pues, la llamas Flu disponible es la región. Anexa Biblioteca para continuar. Vale. Viajar.